Tengo yo, un niño que me espera, un niño que me piensa, que sueña y canta sin parar. Veo yo, su vida en su sonrisa, como se va deprisa, queriendo detenerla. Tiene una mirada fiel, y también un corazón de miel. Y soy un hombre muy afortunado, tengo la dicha de tenerlo a él. Te enseñaré a descubrir tesoros, pues él será el amigo que soñé. Y después que no me necesite, que alcance las estrellas y pueda andar sin preguntar. Lo veré, como me vio mi padre, cuando tomé la calle, tejiendo sueños sin parar. Tiene una mirada fiel, y también un corazón de miel. Y soy un hombre muy afortunado, tengo la dicha de tenerlo a él. Te enseñaré a descubrir tesoros, pues él será el amigo que soñé. Y soy un hombre muy afortunado, y soy un hombre muy afortunado, tengo la dicha de tenerlo a él. Me enseñaré a descubrir tesoros, pues él será el amigo que soñé. Pues viene siendo el hijo que soñé.